Saludos compañeros de estudio, amales en la audiencia de las noticias, con el mayor Alejandro Torres, se han presentado dos hechos en Barranca Bermeja, muy delicados, el primero de ellos, una buenas tardes, frente al tema de fleteo que se presentó en la ciudad en primer lugar. Bueno, exactamente en la noche de ayer, aproximadamente a las 6 y 40, se presenta un hurto de una persona, de un usuario del sistema financiero, el cual pues llevaba una cantidad de dinero, la cual había cambiado, era producto de una transacción comercial, había cambiado un cheque, aproximadamente a las 18 y 35 minutos, entre 5 y 10 minutos después se presenta un hecho en el cual la persona había abordado un taxi, había hecho diferentes paradas entre esas, finalmente llega a un punto donde iba a tener una reunión y es abordada por dos sujetos en una motocicleta, de los cuales ya se tienen unos primeros indicios de acuerdo a un material de video que se pudo recopilar y será presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Eso pues para aclarar el hecho de que esa persona en el forcejeo resultaría en una de sus extremidades, no revierte gravedad la herida, sin embargo pues preocupa a todas las autoridades el hecho que se presentó. ¿La fuga que se presentó aquí esta mañana? Sí, efectivamente en horas de la madrugada se da la fuga de cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad en la estación de policía de Barranca Bermeja, una de estas ya es recapturada y se oficiará al Instituto Nacional Penitenciario teniendo en cuenta pues la situación que dio lugar a esta fuga. Es precisamente aclarar en estos momentos que la Policía Nacional dentro de sus funciones no goza de esta labor, no tenemos funciones penitenciarias, no estamos bajo el régimen penitenciario, por el contrario esto obedece pues a los diferentes hacinamientos que hay en los centros o establecimientos carcelarios del país, especialmente para el municipio de Barranca Bermeja hemos tratado el tema en diferentes consejos de seguridad y se han hecho unos análisis y unas contingencias en torno a esto, venimos del año pasado de 98 capturados a tener hoy en día 28 personas privadas de la libertad acá. El informe que presenta a esta hora el Mayor Alejandro Torres sobre el fleteo ocurrido en la Comuna 4 pero también lo que ha pasado con la fuga de presos de aquí de la estación precisamente del Muelle. Continúan ustedes con más noticias en estudios, muy buenas tardes.